Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada. Oiga, el día de ayer ocurrió algo que sin duda alguna vendrá a incidir en la historia que está por escribirse en nuestro país. Porque con 258 votos a favor y 236 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma laboral. Quedaron algunas cosas, pero vaya, se da un paso adelante sin duda alguna en este tema. Pero vayamos al análisis y hagámoslo con las personas que vivieron, que formaron parte, que fueron actores de este histórico momento en la Cámara de Diputados Federal. Y por eso le agradezco al diputado federal moreliano y por Morelia, Ernesto Núñez, que ha accedido a platicar con nosotros. Gracias, Ernesto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, mi estimado Juan José, con el gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Ernesto, ¿cómo se dieron estas cosas? En primer lugar, la discusión fue ríspida, el encontronazo entre algunos diputados de verdad que fue duro lo que se vivió ayer en tribuna. Sí, completamente. Pero mira, yo creo que esta pelea que se da, esta discusión, pues es porque quieren hacer luego alianzas muy ficticias, alianzas que no hay coincidencia en cuanto a los principios de fondo, y por eso se arruinó ahí en tribuna, fue donde se revienta la alianza que habían hecho de facto ahí con el Partido Nacional y los partidos de izquierda, que empiezan a agarrar ahí en tribuna, y eso pues hace que no salga el acuerdo que ellos tenían previo. Por eso se logra que salga la mayoría en cuanto al planteamiento que había hecho el Partido Revolucional Institucional, aliado con el Partido Mar de Cologita de México. Sí, Ernesto, pues posiciones divergentes que se quisieron unir, sí, así lo vimos desde un principio todos, y que esto vino a reventar públicamente. Pero ya entrando en lo que se aprobó, ¿qué te parece a ti? ¿Qué puntos de vista tienes, tanto positivos como negativos? Yo creo que es muy positivo en términos generales. Efectivamente, como bien lo mencionas, es un momento histórico. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta legislatura, Juanjo, porque es una legislatura que está tomando decisiones. Todas las reformas de gran alcance, las reformas importantes, las estructurales, como le hemos llamado, obviamente siempre hay una parte que no coincide. Pero yo creo que México hoy lo que más necesita es que le entremos a todas estas reformas y de fondo. Por sí la reforma laboral, hay que decirlo, no es mágica, por sí no genera empleo solita. A lo mejor es un mecanismo, es un instrumento, pero esto tiene que ir acompañado de una reforma energética, de una reforma hacendaria, de una reforma fiscal, de una reforma educativa, de una reforma en cuanto al cambio climático, una reforma en cuanto a jóvenes, etc. Deben ser muchas las que le acompañen. Pero en términos generales creo que es una excelente iniciativa que hoy, esperemos, ya se apruebe también en el Senado. Yo creo que son más las ventajas que nos dan, yo creo que son más las oportunidades que genera en cuanto a empleo para los jóvenes, para las madres solteras o para las mamás que cuidan también luego la casa, que puedan tener las horas para trabajar. Yo creo que son muchísimos los mecanismos que les dan más ventajas a la población en general. El tema de los outsourcing me parece que quedó excelentemente bien regulado. También los derechos de los trabajadores del campo me parece que quedaron muy bien salvaguardados. En el tema sindical creo que se avanza, que era un tema también ahí importante. Sin duda es un documento que no está acabado, Juanjo. Yo creo que hay que seguirle revisando, pero hoy creo que es un excelente parteaguas para que esta legislatura entre en esa dinámica de las grandes reformas de México. Me queda claro, diputado Ernesto Núñez, que esta reforma no es tan buena como se esperaba. Pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Es tan mala como la izquierda la está vendiendo violatoria de los derechos humanos? Hasta así se refirió Andrés Manuel López Obrador, que la gente ya va a ganar solamente siete pesos la hora. O sea, lo que se aprobó es un mecanismo de nueva esclavitud, porque así no la han querido vender. Sí. Te lo pregunto a ti. No, yo creo que aquí ha sido una postura populista, demagoga como siempre. Y nosotros lo que le hemos pedido a los partidos es que era seriedad, que no engañen a la gente. Este esquema que comentan de que se le van a pagar siete pesos por hora a las personas es una total mentira. Eso nunca se ha planteado. Ellos sacan una cuenta ahí china, pero pues eso no se... Y con esto engañan a los jóvenes, engañan a la gente. El tema aquí lo que se ha dicho es que se puede ya trabajar por hora. Se puede hacer contratación por hora, que además en la práctica ya existe, Juanjo. Sí. En la práctica ya existe, pero sin ningún derecho. Ahora lo que nosotros regulamos es que se puede hacer, pero ya con todos los derechos que tiene que tener un trabajador. Si te van a poder contratar por horas, pero lo menos, lo menos que te pueden pagar es un salario mínimo. Y en ese entendido que es lo menos que podrán cotizar en una institución de seguridad social. Entonces yo creo que son mucho más las ventajas que la desventaja que ellos quieren manejar y argumentar. Porque además los jóvenes cuando vamos a universidades es lo primero que te dicen. O es que tú probaste que me paguen siete pesos por hora. No, no, eso no existe. Eso ni siquiera estuvo a discusión y es una total mentira de los partidos de izquierda que lo han hecho, lo han argumentado nada más para querer encender a la gente, ¿no? Diputado Ernesto Núñez, te agradezco muchísimo. Aquí también representante popular que tenemos morelianas y morelianos allá en la Cámara de Diputados Federal. Te agradezco mucho estos minutos que le has dedicado a nuestra audiencia. Al contrario, Juan José, siempre con mucho gusto y siempre a la disposición de poder compartir con usted los temas que tiene la coyuntura nacional. Muchísimas gracias a Ernesto Núñez. Oiga, para que de verdad no nos anden espantando con el petate del muerto, para que evite que le vean el gabán. No se van a pagar siete pesos por hora. El salario mínimo no sufre ningún detrimento. Y vamos a ver cómo funciona esto. Eso sí lo debemos de hacer, analizar cómo va a funcionar. De todos modos, vamos a continuar nosotros con el análisis con otros actores del mismo. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta, mil seiscientos de amplitud modulada.